¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal y bienvenidas a este video que es un video que ha sido muy pedido por ustedes, desde que bueno, ustedes han visto en las fotos que subo al Instagram y al Facebook que ya casi no me maquillo con sombras ni nada, más bien como que le doy todo el protagonismo a los labios. Entonces ustedes me lo habían pedido mucho, que cuál era mi rutina de maquillaje diaria, que es lo que hago casi diario o así. Creo que el fleco ahorita me lo tengo que acomodar. Pero básicamente es esto, lo único que cambia todos los días es el labial y porque me gusta mucho que los ojos ya estén como más suaves, ¿no? Porque yo sí sigo pensando que los labios es el punto clave a todo tu maquillaje. Y bueno, sí me gusta mucho darle ese énfasis a los labios. No estoy usando en esta temporada la BB Cream de Garnier porque pues me voy a trabajar y me aguanta mucho más una base de maquillaje que una BB Cream. La BB Cream de Garnier no me aguanta tanto o todo el tiempo que estoy fuera de mi casa, me sale como así grasita o así. Pero ahí la base que pongo en el video no aguanta perfecto, perfecto, perfecto. Entonces bueno, así es como... Ah, porque también me habían dicho que como le hacía para que mis ojos se vean así como tan naturales pero que se ve que les puse algo de maquillaje. Pues es así. Van a ver en el video. Realmente es algo muy, muy, muy fácil, muy sencillo. No te tardas absolutamente nada, 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 nada. O sea, yo me tardo ahorita pero pues porque estoy aquí grabando y todo. Pero pues ya, dejo de hablar y espero que les guste mucho el video. Gracias por pedir y espero seguir cumpliendo con sus peticiones, ¿ok? Déjenme en los comentarios qué video les gustaría ver después, ¿vale? Mando un besote. ¡Hasta con el video! Bueno, pues esta es mi cara así sin nada de maquillaje. Lo primero que voy a hacer es con dos pedazos de algodón me voy a empezar a poner mi tónico que como siempre es este de Appears. Después me voy a poner mi gel contra las manchitas de Garnier y luego voy a empezar a hidratar mis labios con este bálsamo de Poker Ups. Luego voy a ponerme la leche de magnesia y después voy a esperar a que se seque un poquitín. Después voy a poner un poco de agua de Amamelis que es, y bueno, después les hablaré de este producto y le pasaré un poco de algodón. Ahora sí vienen los ojos. Voy a necesitar este lápiz que es el Dark Brown de Ultra Quejel que es con lo que hago en realidad mis ojos. Solamente delineo muy, muy pegadito a las pestañas. No importa si te queda chueco o si sientes que te pasaste un poco. Realmente eso no importa porque después lo vamos a difuminar y a corregir. Ahora también voy a delinear en la parte de abajo pero lo voy a delinear igual al ras de las pestañas. No por dentro porque no quiero que los ojos se hagan muy chiquitos sino que se vean bien. Y con esta brochita que tiene una gomita voy a empezar a difuminar. Y con esta 27 chocolate y esta brochita en forma de ángulo voy a hacer mis cejas. Lo primero que hago es cepillarlas y después las empiezo a rellenar. Solo las relleno y ya. Siguiendo su forma natural. Y después para que queden más naturales les vuelvo a cepillar. Con la misma sombra voy a sellar el delineado. Y ahora voy a enchinar mis pestañas. Y el protagonista de esto es el rímel. Voy a ocupar este para alargar lo que es de jalea real de Quejel Javive. Y así es como quedan las pestañas solamente con este rímel. Y ahora voy a esperar a que se seque. Y mientras me voy a poner mi base de maquillaje que es esta Beige 5 de Mary Kay. Realmente me gusta mucho, mucho, mucho como queda. Me cubre bastante, no me saca grasita. Y después voy a sellarla con mis dedos. Y después voy a poner el negro supremo. Sé que hago ojos como de que me entró el chamoco pero no, para nada. Y así es como quedan ya las pestañas también con el negro supremo que es para darle volumen. El natural 04 de Bisú es el que voy a usar de rubor. No me di cuenta que estaba al revés cuando lo puse el nombre. Perdón. Y me gusta mucho como queda el rubor. Ahora voy a sellar todo esto con este 01 transparente de Catriz. Que es un translúcido. Y ahora voy a poner mis polvos compactos de Bisú que yo soy el 07 y los voy a aplicar con una brochita. Ahora para contornar voy a usar este 02 arena que me gusta mucho también como queda. Tiene como brillitos muy, muy pequeñitos. Y ahora voy a sellar mi maquillaje con esta agua de rosas. En las compritas les hablaré de este producto. Y este va a ser el labial de hoy. Este de Jordana que me gusta mucho. Me ha sorprendido mucho esta marca porque el labial me dura todo el día. Y tiene un color precioso. Ahora para el cabello solamente alboroto un poco mis chinos y voy separando para que queden bien. Y separo la parte del fleco. Y lo demás lo sostengo con una pequeña pinzita. Y ya. Lo primero que hago es planchar completamente el fleco. Que quede bien listito. Para que después le pueda empezar a sacar unas pequeñas onditas. Así. Si como le estoy haciendo es como le saco las onditas. Y hago lo mismo del otro lado. Y ya. Realmente no es gran ciencia. Es muy, muy fácil todo esto. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. De verdad es algo muy sencillo. Muy, muy sencillo y muy práctico. Si a ustedes les gustaría iluminar. Pues yo les recomiendo que sea con uno de estos. Este es el que yo uso. No, no diario lo ocupo. Más bien es como un extra. ¿No? O sea, si quiero pues lo uso. Este es el de Santé. Me preguntan mucho en dónde lo pueden conseguir. Lo pueden conseguir en el centro. Yo vivo en el DF. Entonces lo consigo en el centro. Y no me acuerdo cuánto costó. Es el 04. Es el que saco en todos los videos. Ahora sí están aquí esta petición que fue muy, muy pedida por ustedes. Disculpen si me tardo un poco. Pero pues en las mañanas como que me cuesta un poco de trabajo grabar. Pero aparte ya no hay luz. En las mañanas. Gracias al cambio de horario. Y gracias. Déjenme en los comentarios qué video les gustaría ver después. Para poder organizarme. Y poder hacerlo, ¿sale? Les mando un besote. Cuídense mucho. Pórtense muy mal. Adiós. O sea, el gloss no me gusta. Y ahorita ya no me gusta. Pero para nada el gloss. Porque siento que traigo...